Bueno, las precisiones se trata de un aumento un poco menor a un 1%. Y bueno, nosotros en realidad creemos que va a haber aumentos de ese tipo todos los meses. ¿Están de acuerdo con los incrementos? Bueno, no nos queda más remedio. O sea, que nosotros no somos determinantes en los aumentos de precios. Lo que sí sabemos es que se debe a un problema referente al valor del dólar. Y entonces se hace necesario este tipo de ajustes técnicos. ¿Esto va a pasar en el día de hoy con todas las petroleras? Con todas las petroleras. Siempre una se punta y después las otras las van a seguir en el día de hoy. Hoy seguramente ya van a estar incrementados todos los valores de referencia en cada una de las marcas. ¿Es difícil explicar esta situación a los automovilistas teniendo en cuenta que por allí son los que más se quejan con el incremento en los combustibles? Sí, es difícil porque no se le explica a todos lo que ocurre. Bueno, en la Argentina el precio de referencia interno de valor del barril es muy superior al internacional. Por supuesto que esto se hizo con la mejor intención para proteger al usuario cuando el barril superaba los 100 dólares. Hoy quedó caro porque es menor el valor del mercado internacional que el de referencia interna. Pero eso es tratado todas las cuestiones impositivas, la regalía de las provincias y todo lo demás. Así que es muy difícil corregirlo. Y además la cantidad de impuestos que tiene el litro de combustible. La gente que carga 100 pesos de combustible paga 70 pesos de impuestos. Entre los municipales, provinciales y nacionales. Entonces, claro, a veces los ajustes no se dan en la medida que la gente piensa que debería ser. ¿Con estos incrementos se cambia la rentabilidad de los estacioneros? No. Lamentablemente nosotros tenemos un déficit en nuestra rentabilidad. Durante los aumentos que hubo el año pasado, las empresas de a poco se fueron apodrando. Lamentablemente, algunas empresas, tal vez la que más bocas tienen, empezaron por sacarle la misma por temperatura, que era considerada. Empezaron después por no reconocerle el impuesto a los cheques. Que no logramos que el gobierno comprenda la situación de los expendedores y le den una tasa especial. Bueno, fueron de a poco a poco restando la renta. Y hoy estamos en una situación muy difícil porque el gremio pretende, lógicamente, una recomposición salarial. Que seguramente está plenamente justificado. Pero bueno, tenemos ese problema de que nosotros, cuando miramos nuestros bolsillos, los vemos cada vez más flacos. Gracias. 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 Gracias.